Música Familiares denunciaron presuntas irregularidades en el caso de los cuatro ex auditores detenidos la madrugada de este martes en Morelia Aquí hay muchas irregularidades, de hecho hasta los vehículos de nuestra propiedad se los trajeron Esposos de los detenidos dijeron que ellos mostraron una actitud cooperativa ya que se planteaba que en caso de desalojo no deberían oponer resistencia Nos dijeron que en caso de algún desalojo nosotros nada más les dijéramos a las personas que fueran, que nada más nos permitieran encierra la situación tomar nuestras pertenencias y alejarnos Reiteraron que las cuestiones políticas que según ellos han impedido la solución del conflicto les son ajenas por lo que exigieron respuesta pronta de las autoridades Las cuestiones políticas nosotros ni siquiera nos enteramos entre diputados, gobernantes y todos echan la bolita y nosotros que nosotros somos los paganos Ahora en la costa está lo calientito, ¿por qué a nosotros? En espera de la intervención de las autoridades, los familiares de los cuatro ex auditores detenidos aguardan a que sus parientes sean puestos en libertad Con información de Fátima Paz, informa Coasar TV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!